Los viernes se viste de blanco y los lunes aquí estás de negro, de luto, porque es una semana más de luto para el pueblo miguelo. Tres razones para hacerte luto. Uno, la canasta básica. Inalcanzable comprar frijoles, arroz, maíz, huevos y limones. Dos, los altos índices de inseguridad, la extorsión, los asaltos, los asesinatos, los femicidios, los femicidios, los muertos de mujeres, como nunca antes de vista. Y número tres, China Taiwán, que es China comunista. Mataron a un amigo nuestro como es China Taiwán. Solidario en los momentos más difíciles, en el huracán Minxu, estuvo presente. En la pandemia estuvo presente. En la producción de miles de escuelas, ahí estuvo China Taiwán. Y hoy se van con China comunista. Por eso los lunes, pistas en el ruto, enseñan que protesta con lógica. Y hoy se va con China Taiwán. 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 Y hoy se va con China Taiwán.